bienvenidos chicos amigos y amigos de gamecorner.cl en esta ocasión estamos en exclusividad con el don lo traemos directamente desde estados unidos estamos aquí a mi lado estamos con el tío charly hola amigos de gamecorner número uno bueno también nos acompaña el campeón del pueblo seba tuerca hola chiquillos no saliste no saliste ahí si hola chiquillos gamecorner aquí estamos en beso online una tienda nada que ver que vende juegos de play pero igual aquí estamos en exclusiva mostrándole mario carocho para todos ustedes bueno pongale play don seba bien seba bien seba bien seba bien eso es un 9 la guarda se quedó pegada ah no ahí está ah ahí están los los diferentes tipos de juegos clásicos un jugador multijugador hasta cuatro personas en línea un jugador esta es una de las opciones que más me gustó en línea dos jugadores entonces tu podes invitar a un amigo a decirle oye va a volar de la raja a uno japonés vamos amigos se va a tuerca eres el número uno si no viste voy a jugar contigo charly ahora ah ya y mario car tv que eso bueno lo vamos a ver más adelante oye seba hay jugado con los japoneses o no por ahora hay puros franceses no pero antiguamente jugaba con japoneses en mario car 7 y en mario car ds obvio y valen callampo o no algunos son mis hijos otros me tienen par huevos hay de todo ah ya empezamos primero con un jugador ahí dentro están los modos ya que son clásicos en la saga de mario car grand prix las copas de siempre cuatro circuitos los tenis que ganar esquivar la concha azul tirar las puteas a tus amigos ah no va que hijo ahí solo contra el reloj el nombre lo hice carrera versus el modo que siempre subo en los torneos escoger tus pistas favoritas los objetos que tu queráis nada novedoso y batalla la batalla esa es de los globos no? si batalla globos esta reventar los tres globos del rival he escuchado mala opinión acerca de este juego no lo he probado todavía porque la idea es probarlo de la bat de uno si otros jugáis de uno obvio que lo van a encontrar acá todavía no he podido ver el porqué las malas oraciones bueno empecemos grand prix este se llama lo macho 150cc a lo macho en la pantalla de selección van a empezar ehhh oye hay mas personajes si claro es que ha ido desbloqueando mas pero empiezan hasta Waluigi acá de Bowser hasta Waluigi de ahi para arriba ahi van a empezar al principio y a medida que vayan ganando las copas van a ir desbloqueando los personajes nuevos que dan aqui hoy están los lacayos de Koopa no estoy dando cuenta si y revisando sus habilidades y todo tan tan bien cabrones así que no me extrañaría ver mas de alguno a mi me gustaba ese 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 que hacía terremotos no el ese el Roy este es filete sin mentirte es filete mira sin conocerlo se me hace que tiene que ser como el Donkey Kong o no? no no te pregunto asi el Donkey Kong buena velocidad peso tracción regular manejo ya tirado para malo y aceleración mas o menos por lo pesado decía yo claro por lo pesado Roy anda por ahi anda por ahi tiene mas tiene mas velocidad ah ok entonces podría decir que es mejor si si es que igual una de las tecnicas de manipular es fijarse bien en la aceleración mas que en la velocidad que aca como se ocupan altos los derrapes mientras mas aceleración tenga mas va a ser el impulso que que va a tener en los derrapes el peso si igual el peso influye caleta porque en eso lo puede empujar el manejo eso ya depende de uno y la tracción y la atracción a mi a mi a mi opinión weon no sirve nada que opinan ustedes tío charly es lo mismo que dices tú juju la opinion del maestro tío charly ah el maestro si Me pidió que por favor hoy día no lo enfocara porque está con congestión Y bueno, del Mi también van a variar las opciones de las habilidades que tenga el Mi dependiendo de si es gordo o flaco En mi caso, pues había que hacerlo real, entonces, puta, ahí voy a cachar el peso Y no tiene el mismo sonido, ¿no? No, no tiene el mismo peso, fue lo que le doy las gracias a Nintendo Que las voces del Mi eran muy chillones, pero vea, ahí vamos a escuchar ahora los... Ah, marronco el hombre Es como marronco, ya tiene voz de hombre, pero bueno, eso es lo que sería mi Mi En Mario Kart 7 yo lo ocupaba acá letra, porque la aceleración era bien buena, estaba bien equilibrada, con harta velocidad y harta aceleración Pero en este caso voy a tener que adelgazar a mi Mi para poder ocuparlo, o sea, a mí me gusta ocupar el Mi, po' Sí, po' A ver, bueno, igual ocupémoslo para... para mostrar el juego Aquí la misma pantalla de selección que está en Mario Kart 7, podéis personalizar el auto, salen las motos Y a diferencia de Wii, acá uno no puede hacer el caballito, anda así nomás Oye, ¿qué de cierto hay en que la moto es más veloz que el auto? No, en eso es tan bien equilibrado Ah, acá Una de las ventajas de este es que en Wii, escoger moto ya era victoria segura Sí Pero en este caso... Sí, porque yo me acuerdo que en Wii, por ejemplo, en las curvas era más fácil jugar con la moto O sea, claro, es más maniobrarle, no lo podéis dudar, pero va a depender también de la rueda Porque por ejemplo, si ponemos una moto de velocidad y la rueda es mutante, el manejo se te da a la cresta Las ruedas mutantes Sí, pues las ruedas monster, que quedaría así En cambio, si le ponía una de las ruedas chicas, el manejo mejora bastante Entonces igual va a depender de las habilidades que tenga el personaje Igual en mi caso, el mío, como es bien gordito como yo, el manejo no va a ser muy mejorable que digamos Pero bueno, escojamos uno normal Empezamos con Mario, para no spoilear tanto Muchos desafíos Sí, para no spoilear tanto No, pero si tienes 30 Ah, de veras, hoy día estamos a 30 del juego París Las palmas Ya estaba disponible el juego, pero... Al principio, aquí van a empezar con la Copa Callampa y la Copa Concha Estas las van a ir desbloqueando a medida que vayan ganando las Copas La Copa Callampa Copa Callampa, pues sí, una Callampa o sea No puede ser un hongo, no Un champiñón, como dicen, no, una Copa Callampa Ah, Copa Callampa Sí, Copa Concha también Me imagino que tienen que tener las pistas retro Sí, obvio, las pistas de abajo siempre van a ser las retro Y, punto están... pero... hermoso Oh, la peredera muu muu Ya, con la masa No, no, no Estuve cachando que salía la bendita senda arcoiris también Hay dos sendas arcoiris en este Mario Carol Mientras tanto, en el GamePod se ve así, tal cual. Este se puede usar como bocina. Se puede cambiar para ver la imagen acá. El mapa. Y la tercera opción de abajo es para usarlo como giroscopio. Los botones son los de siempre. A para acelerar, B para frenar, el R para los derrapes, el L para los objetos y con el X se mira hacia atrás. Bueno, ya que lo jugaste, ya llevas un poco más de tiempo jugándolo, como un amante 100% de este juego, dime si te gustó, lo encontraste bonito, hermoso, o... Gráficamente, el juego es, pero hermoso. O sea, jugarlo en un buen televisor, ya sea LED, LCD, gamma, lo ideal es jugarlo a 720, porque, con las características que tiene el juego y los detalles, es como para jugarlo a esa resolución. De la jugabilidad, me gustó harto también. Es bien similar a Mario Kart 7, pero tiene como un aire a Mario Kart 64. El manejo igual es medio duro, pero me recordó bastante a esa versión. Sí, a mi igual, bueno, yo jugué un rato en el lanzamiento oficial, y... Y... Y claro, encontré como los vehículos como medio espesados. Sí. Igual, por una parte, mejor que hayan hecho eso, porque... Pucha, en Mario Kart 7, por ejemplo, había unos autos que eran... Ya imposibles de... De jugarlos. Me imagino si hubiesen puesto una moto. Puta, me acaban de cagar con un rayo. Bueno, seguimos primero igual. ¿Y qué opina tío Charly? Es un juego excelente para todos mis amigos de Corrender. ¡Uh, uh! Son el número uno. Una de las grandes palabras de tío Charly. Muchas gracias, un Charly, por acompañarnos. Lo bacán, igual que acá, igual que en el de Weibo. Son... Son doce jugadores, y en línea también son doce jugadores, entonces... Bueno, sin contar este juego, ¿cuál ha sido el Mario Kart que más te ha gustado? Bueno, aparte de este nuevo. El de... El de DS. El de DS. Fue el que más me gustó. Sabís que... Concuerdo con varios, sabís que... Igual estuve preguntando en... A Persona X, que me dicen que el Mario Kart DS fue uno de los que la reventaron, digamos. Sí. ¿Por qué razón? Mira, yo creo que más que nada por la velocidad que empecé el juego. Igual la jugabilidad era buena, y... Escucha, yo creo que más que nada porque innovó en el... En el tema de... De conexión inalámbrica. De poder juntarte con tus amigos y... Sí, po. Fue uno de los primeros Weibo Online, parece, po, ¿no? Eh... Sí, sí, si no me equivoco. El de GameCube no estoy seguro, no me acuerdo. Creo que no. Aunque no me acuerdo muy bien en estos momentos. Yo lo único que no jugué fue el de GameCube. Mira, Gustavo jugó a ese juego. El de GameCube lo jugué una pura vez, no me acuerdo. Bueno, en esta pista voy a poder mostrar, eh, lo que es la... Eh, andar en antigravedad. Por ejemplo, nos estamos acercando a una pista, y al pasar esas como rayitas azules, andamos en antigravedad. El manejo, estando en antigravedad, es diferente. Ya. A andar así en ruedas. Ya. ¿Por qué lo hicieron así? No tengo idea, pero igual... Me pareció bastante atractivo que hicieran manejos diferentes. Y otro de los detalles que me gustó harto también de este Mario Kart, es que al hacer derrape quedan como la marca de las ruedas. Ah, ¿sí? Sí. Si alcanza la cámara, en cada curva... Tiene buen zoom. Están como la marca de las ruedas, sí. Ah, dale. O sea... Está bueno el... Está hecho con cariño este Mario Kart. No, me refiero a que... Está bien dicho cuando dice vamos a quemar neumáticos. Claro, sí. No, y de hecho si yo me pusiera como a quemar ruedas y a girar... Demás se podría hacer... Pero eso cuando... Cuando cambié de pista a la parte de... ¿Cómo decías? ¿Tipo futurista, digamos? Ya. ¡Oh, era la concha azul! ¡Oh! Esa es la... La bendita concha azul que me cagaron con la... Con el puesto. Con el puesto y ya no saqué las tres estrellas. Bueno, te decía que el... Me recuerda mucho al... A otro juego, digamos. Al... Al... Al F-0. Sí. 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 Bueno, hay... Hay unas partes en que... Sí se nota que hay de cabeza. No hay otras partes en que... No se nota mucho. Por suerte... En... Send Arcoiris, por ejemplo... Eh... Puta, a mí me dejó mareado, güey. Que... Hay como unos loops, entonces como... No sé. Yo cacho que jugar esa... Esa pista con... Con giroscopio, güey. Me... Me dejaría mal, güey. Sí. Hablando de DS. Hablando de DS. Una de las pistas que más me gustó de... Gráficamente. Me imagino que salen las clásicas del NES. De su Nintendo. Sí. Sí. Son algo neve. Y... En algunos le mantuvieron la música original. Ya. Y otras son como... Remasterizadas por el Fuego. Y hay unas que son... Son como remasterizadas, pero le mantuvieron... Como de... De... De los mismos tonos de música y... Y... Oh, me cago. Bueno, quiero hacer el comentario... Y bueno, tú ya lo dijiste... Eh... Eh... Sobre los dos ítems. Ya... Ya sabemos ya que no podíamos tener los dos ítems. ¿Holá? Gracias. A ver. La música del... Ajajajaja. 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 Bueno... Eh... Nos fuimos pausados. Eh... Como te comentaba... El... ¿Qué estabas hablando? Se me fue la onda. Se me fue la onda y también. Ajajajaja. Ah, sobre los dos ítems. Ah, eso. Sí. Bueno... Eh... Antiguamente podíamos retenear con el... Con la banana o con el caparazón atrás y... 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 Se me va a tener otro ítem. Guardado. Digamos... Digamos en el bolsillo. Así es. Eso ahora ya está descartado. Sí. Ahora ya no se puede. Ahora... Por ejemplo ahí... Sea Torca tiene una banana. Ya si te como otro ítem... Pues lo ves... No pasa nada. Cosa que en Mario Kart 7... En todos los Mario Kart en realidad. Claro. En todos? En todos los Mario Kart anteriores. Ah, buena. Con los Mario Kart anteriores. Se podía hacer eso. Sí. No se si en el de Genkiuk también. Porque en el de Genkiuk no... No lo jugué mucho. Pero... Pero en la gran mayoría de los Mario Kart. Si se podía... Se podía mantener más de uno. Yo creo que solucionó como para... Más o menos para equilibrar. Yo creo. No se si habrá sido como para equilibrar. Pero... Pero... Por mi parte... Era una estrategia mía. Mantener una buena defensa. Porque puta a veces nos falta el que... Que te tira como... Como cincuenta conchas rojas. Y... Y cagaste con tu puesto. Seguro. Bueno niños. Ahora... También podemos... Ya tenemos buenas noticias. El famoso y odiado y detestado Caparazón Azul. Puede ser evadido. Así es. Por primera vez en un Mario Kart. Hicieron un ítem exclusivo. Aunque... No se si es exclusivo para la concha azul. Pero si se puede... Si se puede usar para eso. Nos referimos a la caja... A la caja de bocino. A la caja musical. ¿En qué consiste esta caja? Que... Tú lo llevas en la mano. Y lo haces sonar. Y haces retumbar. Todo lo que está a tu alrededor. Puedes... Eh... Evadir la concha azul. Ya. Puedes... Eh... Aturdir a las... A las pirañas. Que... De repente te van y te quieren comer. A los autos. Ah. Puedes prácticamente despejar lo que... Tus obstáculos que estén... Que estén frente a ti. Mmm. Mmm. Que carrera voy. Se volvió. O sea, te puedes decidir. Se decidió en usar la... La bocina. Pero tú puedes decir... En el momento en que esté la concha azul... Ah. Se decidió. Puedes... Puedes... Puedes usar este ítem para... Para... Para evadir la concha azul. Y aquí es una de las pistas clásicas de Nintendo 64. La autopista central de todas. Ah. Buena. Autopista... Ah. Ah. O es que aquí no puedes usar... Ah. Ah. Esto ya es la última carrera. Ah, y con la bocina podía asustar a los demás. Ah, ¿sí? Sí. A ver. ¿Viste? No sé para qué, pero... Eso sí, la bocina no la puedes hacer sonar con los botones... Mientras mantengas un objeto. Lo puedes hacer sonar con el Gamepad, pero... Mientras tengo un objeto... Ah, que acá le colocaron lucecita ahora. Sí. Oh. Por la música... Oh, Chucho. Oh, de frente. Aquí hay uno de los guitarros nuevos. Mmm. ¿Qué es? ¿Una planta? Una plantita de esta. Ah, sí. Si me la había mencionado esa. Mira, esto es algo nuevo para mí. Con cada moldea que da la planta es como un mini turbo. Oh, lo voy a comer hoy. Muy bueno. Vamos a ponerle bueno. Y aquí hay un primer destino, cuando no hay cachorro. Bueno, en algunas vistas, ejemplo en esta, hay una parte en que tú puedes andar en la pared. Hay otras que no, hay otras que son un atajo que... son difícil de verlo. uuuh, me tengo un FIDAE que ser aqui por ejemplo en esta parte de aca ah que buena, ah es automático osea si traes por el lado claro, es que fijate que esten como la la barra de de esa azul supuesta que esta aca y que pasa que activa el modo anti-graderal y como andas con esas ruedas te tiran un rayo y aunque vayas de cabeza tu vas a estar pegado, siempre a la vista podrían haberlo hecho asi como como pasaba en el DDS porque te tiran y te tiran rayos tanto de cabeza y te caes pero aca como le llevan a la barra de charroja ah no le llevan a la barra me imagino que hicieron atajo si, toma atajo hay, hay, hay altos algunos estan muy, muy bien ocultos y hay otros que número uno puta que con 54 puntos voy a sacar una estrella mas bueno